Eh, puede que también es como otro pareja invisible, pero pues, o sea que, ahí está todo el pinche mapa con pareja invisible, excepto el cuarto Dios mío, es invisible, wow Bueno, en Radiant sin CB, pero pues, aquí no, hoy no ¿Sabes qué? No encuentro ninguna otra pieza, ¿tú has encontrado de casualidad otra pieza? No Estamos perdidos como una chingada chavo Es que es un mapa tan pequeño, pero a la vez es tan grande Ese güey Tan cerca se la ves tan lejos Está mal porteada la AN-94, ¿por qué tarda en recargar? Sí, eso de los tiempos de recarga se le pueden modificar en el weapon field, o sea, puedes hacer que recarguen pinche 5 segundos No, pero ya no Me parece que para allá tenemos que ir o hay algo por acá Porque estos pinches botones ya encontramos varios No sé si encontramos todos, eso puede ser otra A ver A ver A ver A ver, esta ambulancia, no se puede abrir Acá, alguno de estos No, va a haber otro easteres shotable De lo de diparable Es lo que estoy buscando A ver O shotable Vamos a subir para acá Ya va a subir Vamos a subir para arriba Eh, Matt Stube Matt Stube ¿Estuviste? Qué bueno, güey Qué bueno Porque si no iba a quedar caballos Y pentejadotas Ricos 2015 2017 No sé qué gracia, ya no la digo Pero pues Hoy Matt Stube A ver Esos contenedores del centro Se me hace que hacen algo Se disparan los camarones en el centro Es que güey No puede ser que no encontremos nada Ni otra Ninguna otra puta pieza Pues Esa es lo que caga A ver Pues 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 tú qué dices, güey Yo creo que nomás ver una pinche parte La agregas y ya Ahí te reje Ah Oh No, vente ¿Qué? ¿Qué? A ver Encendimos la electricity Para donde está Double Taps Y se abrió algo mágico Güey, 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 güey Double Taps, Double Taps, Double Taps, Double Taps Ok, voy para allá Eh, me he encontrado algo, gente Es muy misterio No, misterio Descúbranlo en el próximo episodio Pum Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale Ahora sí, ya corta la parte La que sigue Wait for the initial link Ahora, ¿dónde está el otro? Acá ¿Dónde? Acá mismo, güey No, pero güey Fíjate que no A ver, puto Ok Ah, sí Sonido 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 Ah, bueno Te escucho, güey Güey, ¿dónde está? Oh, está el Pagapushi acá El Pagapushi Oh, Dios mío Qué bueno que lo transportamos Sí, para Pagapushi Estamos en el cielo Y aquí no hay nada Rápido, checa, rápido Checa, rápido Oh, acá Pico, papá Encontré esta pieza Uy, solo puedo agarrar una Solo puedo agarrar una Solo puedo agarrar una Ok Ah, pues suelta Ya, ya, ya Ya agarré Sí, sí, ya la agarré Ok Encontramos otra pieza A ver, checa Sí, no hay cosas más En el mapa Esta madre ¿Qué es eso? Eh ¿Qué más? Una antena Decoración locas Decoración locas No, pues es todo No, rápido Antes que nos manda la verga Vamos a ver si Desde arriba Podemos ver Alguna otra zona oculta ¿Ves alguna otra zona oculta? No creo Pero pues Estaría chingón Estaría chingón Dispararle algo Desde arriba No, ninguna otra zona oculta Uy, sus mapas re largos A ver A ver Qué loco está Ok Encontramos entonces Un misil Y una tableta, ¿no? Sí, a ver Vamos a ponerla Un misil Y una tableta Eh, no escuchan las manos Ni el Estás cagando, güey Tú también Ok Entonces ya ponemos un misil Una tableta ¿Y qué nos hace falta? Eh, pero no se ve No se ve, pinche Mapper, mother Chaca Mother Vamos a hacer mapas A ver Pues a picarle como loco ¿Quién? Yo pienso Uh, mantel, mantel, mantel Acá ¿Dónde, dónde? Acá, acá, acá Gente, gente Gente, gente No, ya Puto, puto Ah, ¿quién se casa el primero? Ok Dale pues A ver Entonces ya tenemos los perks Aquí está Jogger Bueno, aquí se puede ser mantel Eh, ¿se podría ser en nosotros? Hmm Eh, güey ¿Hay más? ¿Querías matar, maricón? Querías que me muriera Pero no Yo le disparé Ok, este botón ya lo activé Sí, ya lo activé ¿No se puede comprar? Mantel Mantle ¿Qué más hay? Mantle Mantle Aquí no hay más Nos hace falta una pieza Muchacho Tenemos que encontrar esa pieza ¿Dónde? Los paneles ¿No encontraste ningún panel arriba? Eh ¿Es de 200? No, no había nada Oh Si yo fuera una pieza ¿Dónde me escondería? Ok Eso no es muy estúpido Pero, o sea De verdad Pero la pregunta se tiene que hacer de huevo ¿No? Ok, me trabé Y ahora me trabé A ver Entre estos Entre estos rincones ¿Puede ser? ¿No? ¿Un poco? Ah, madre No voy diciendo que Donde subimos las escaleras Yo creo que hay algo ahí Ah, en el El poraje Plopa Plopa Simón Plopa Tenemos dos piezas Nos hace falta una Estas cadenas nos agarran ¿No? Se sabe contar, Heven Advierto Sí, o sea Puede que sea que nos falte una Porque tampoco sé cuántas finches piezas son Te creas, no te creas No, estos son tres Porque nos quiere el juego Ah O tal vez son los de estos Switch Troll Ándale O puede que hayan activado Este cuarto Haygan Haygan Haya Haya Haygan Sorry Es que pengo de hacer Escuela, niño Para que Para que hablaras Mal Ya, revisas por aquí Eso estoy Por acá No hay nada por acá Hybrid de 1500 Todo de 1500 Pero es para conectar Para el otro lado A ver Rápidamente Nuevamente Acá está Molequic Pero no hay nada Aquí Ah, es de la M27 Oye, qué bonito está el icono Que le pusieron, la verdad ¿Dónde, dónde? A ver El icono de His Se ve en HD Ah, sí Lo haces con Paint Fácil Ay, güey ¿Por qué eres tan mamón? ¿Por qué eres tan mamón? Así se hace En los tutoriales Dicen que Te muestra cómo hacer Los de estos Dicen que Es mejor hacer esa madre en Paint Porque queda como que más Bonito El acabado De la línea Que en vez de Photoshop Y su pichimadre Así que caíse A ver No, pues qué padre, ¿no? A ver, Gabriel A ver, Gabriel Ven a ver, González No hay nada en este cuarto No hay nada abajo de nosotros ¿Dónde podría estar Esa bendita pieza? ¿Le enseñó la pieza? Disculpe, señora pieza ¿Podría hacernos el Bendito favor De aparecer? Gracias ¿Ah, sí? Bendito No, claro que sí Discúlpame Es que me querías esconder Su bendito favor Bendito Por favor A ver Falta la quinta idea No, Ricardo, piensa, güey Dime una idea ¿Dónde podría estar La última pieza? Ay, shit Pues Pues no sé, joven Pues valió verga ¿Aquí qué hay? Ahí no hay nada ¿Aquí qué hay? No Aquí no hay nada La primera pieza Veámoslo así La primera pieza ¿Puede una tabla? No, no, no Una bala de cañón Una bala de cañón En la zona inicial Simón Otra zona Otra en el de Pagapunch Otra en el de Pagapunch Totalmente Otra zona del mapa ¿Dónde puede estar La última pieza? ¿Podrá? Es que yo pienso Que tiene que estar En la zona del AN La caja Y todo eso Sí, por ahí A ver A ver Ah, no ¿No será que estará Por acá? Haciendo mantles ¿Haciendo mantles? No No puedo hacer mantles En esto No, no puedo hacer mantles En esto A ver mantles Pero es que no se ve nada Así fuera normal Así del mapa Que Oh, mira Una pala Ah, la agarro Pero no, no se ve ni madre Solo el mapa Exacto A ver No hay un indicio No hay un hint ¿Un hint? ¿Hay su hint? A ver Ya no veo tampoco Más paneles Ni nada O sea Ya lo activé Vamos a revisar Si voy a checar Flopa Entre Yo digo que va a estar En el centro, ¿no? Donde están los pinches Contenedores, locos A ver No vaya siendo Que se vaya Que se pueda abrir Pinche y anda No, tampoco es una pinche y anda No, pues no A ver Tampoco acá Nope Nope, nope, nope Nope Nope, nope Nom, nom, nom Aquí afuera Abajo No llegué Oye, se puede llegar aquí Pienso A ver, a ver, a ver Se prepara Sabiste que No, pues no llegué A ver, tampoco aquí A ver, es picolita Es picolita No No hay nada más que es picolita, ¿verdad? Sí Ese, ya lo activamos Siento que no queda ningún otro botón para activar Es que sí, güey, no hay nada A ver, dentro de los carros De las Sí, de las De las ambulancias y los carros, sí Te entiendo Tampoco soy tan bruto No quieras No, 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 no ¿Cómo se llama? No insulten mi inteligencia O puede que se buggeó y ni siquiera se agregaron las partes y todo Valió madre en la vida No, no creo que haya hecho tan mal este mapa Tiene muchos reviews de 5 estrellas Porque lo jugó a póker Es cierto, güey No, en serio, ¿lo jugó a póker o no lo jugó a póker? Sabe Sabe Me puedes polear ahorita No No es hora de polearse, muchacho Busa de caja Botón que ya Visitar nuestra fuente principal anti... Antistrés Nuestra fuente gringa Simón No, 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 no No es tiempo, no es tiempo No es tiempo, todavía no es tiempo Esa es la que hagamos la... Apliquemos la de... Y en un momento regresamos Ah, miren, chavos Encontramos la pieza Estaba cagadamente Es que tenemos malos ojos Pero ya revisamos 80 mil veces el mapa Y fíjese que logran esto encontrarla Ese güey Ese rico Estaba medio ciego, chavos No se preocupen Le compré unos lentes Pero pues ya, ya, ya pasó Ah, ajá No hay nada A ver, en el agüita En el agüita Yo quiero tomar agüita de coco Estuve un menso Estoy de sed Y luego el pichi Indita De gata Ni siquiera soy indita Es un potín Pero parecido Ay, de verdad Pero suena como los inditos, ¿no? Ay, de gata Yo quiero tomar agüita de coco Estoy de sed A ver A ver, no todo el boss Oh, aquí un dibri-dibri Pero, pero es para sacar mapa Vamos Para abrir mapa Chinga, madre A ver No hay para arriba ¿Se escucha hasta allá, neta? Sí, no sé dónde estás Pero se escucha A ver, ¿se escucha esto? Sí A tu madre Sí, es que sí Regrésala, regrésala Estamos bien ciegos Nunca falta el comentario clásico De Uy, ¿cómo le haces para que no tengan zombies? Me ha tocado ¿En qué mapa me tocó? No me acuerdo en qué guía Creo que en la guía de tránsito O algo así Una guía de esas antiguísimas Bueno Y me preguntaron ¿Cómo le haces para que vas por todo el mapa Y no te topes ningún zombie? Yo te digo que Hacks, dile, Hacks Hacks En X-Bots Hackeando el X-Bots Chao Tu truco, gente X-Bots ¿Qué es lo que pasa?